¡Gracias! ¡Gracias! Viene todo ¿Cuál es la mejor calidad que han mirado en mi gioconto? La humildad, el amor hacia el próximo y también el amor hacia los potentes. Concordo, había un amor hacia todos, acoglaba a todos y amaba tanto Dios el próximo. ¿Cuál es el ejemplo que ha dado en vida Frate del Biagio? Frate del Biagio, para todos los ciudadanos palermes, para los scoutes, ha sido un gran ejemplo por su humildad y por haber abbracado los pobres. ¿Cuál es el valor que ha dado en vida? El valor de Jesucristo, de dejar todo y seguir los fratelles, los más necesarios y más necesarios. ¿Cá el peligro que la suya heredidad vada persa, en el senso de la muerte, obviamente? Ci auguriamo de no, pero faremos todo el posible para recordarlo, recordar las sus acciones, las sus palabras y la testimonianza real y viva que él nos ha lasciado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.